Sin mosquitos no hay dengue, no dejes que se críen en tu casa. Mantén desmalezados patios y jardines, tira latas, botellas y neumáticos. Tapa tanques y depósitos, coloca baldes boca abajo. Cambia el agua de floreros y bebederos de animales. Vacía por tamacetas. El momento de actuar es ahora. Es un consejo de Obra Social OSPAD. OSPAD, la obra social del personal de la actividad del TORF, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAD, una gran jugada. Música de jazz para escuchar la efeméride de mi amigo Andrés Prestileo. Gracias, Carlos. Bueno, te había contado que íbamos a hablar del gran Kirk Douglas, que el pasado 9 de diciembre habría cumplido 105 años, nada menos. Y de quien hay algunas curiosidades poco conocidas. Las pocos conocidas, por ejemplo, que su nombre de nacimiento era Isur Danielovich Demski. Nada que ver con que... No lo sabía, no la sabía. Otra, por ejemplo, que nació en Amsterdam. Pero no la Amsterdam, esta es una trampita de la capital de lo que hoy se llaman Países Bajos. Nosotros decíamos Holanda. Sino un pequeño pueblo del estado de Nueva York, Estados Unidos, que hoy en la actualidad tiene apenas unos 20.000 habitantes, más o menos. Bueno, el mítico Kirk Douglas nació el 9 de diciembre de 1916, hijo de campesinos procedentes del Imperio Ruso, lo que hoy sería Bielorrusia. Su papá, Herschel, se ganaba la vida vendiendo alimentos y madera en las calles del pueblito Amsterdam. Eso no le alcanzaba para mantener seis hijas y un hijo varón. Por lo que el niño Isur, que es Douglas, tuvo que empezar a trabajar desde muy chico, cuando todavía iba al colegio. Vendía refrescos, dulces, en la calle. También cada tanto repartía diarios. Su papá abandonó el hogar familiar cuando él tenía apenas cinco años. Más adelante estudió en la Universidad de San Lorenz, entre 1935 y 1939. Y tras licenciarse en Artes, ingresó en la Academia de Artes Dramáticas, en la que estudió actuación durante un par de años. En 1943 se casó por primera vez con Diana Hill, de la que se divorció en 1951, y con quien tuvo dos hijos, Joel y nuestro también muy conocido, Michael Douglas. Mientras asistía a las clases de interpretación, comenzó con su carrera como actor en obras de aficionados y como profesor de teatro también. En la Segunda Guerra Mundial se alistó en la Marina, donde llegó a alcanzar el grado de teniente, y cuando termina el conflicto armado, debuta en el cine. Su primer papel dio vida al marido del personaje que encarnaba Barbara Stanwyck, en un melodrama de 1946, que se llamó El extraño amor de Martha Ivers. A partir de ahí empezaron a llegar papeles cada vez más importantes, y paralelamente nominaciones al Oscar. La primera le viene con una interpretación de un boxeador en El ídolo de barro, del año 1949, en la que da a conocer su físico vigoroso, característico, y ese hoyuelo en la barbilla que tanto lo identificaba. La segunda y la tercera aparecieron de la mano de uno de los directores de cine clave de su carrera, Vincent Minelli, papá de Liza Minelli. Una, Cautivos del mal, en la que encarnaba un productor de cine, y El loco del pelo rojo, biografía de Vincent Van Gogh, en la que Kirk Douglas acaso hizo tal vez su mejor interpretación en la piel del famoso pintor. Estaba Anthony Quinn también en esa película, como quien interpretaba el compañero y amigo de Van Gogh, el también pintor Paul Gauguin. Bueno, también por su presencia y su carácter se destacó en el western, por ejemplo en la recordada Duelo de Titanes. Así como antes había sido Minelli, después fue nada menos que Stanley Kubrick, el realizador que lo tomó como aliado clave para distintas colaboraciones. Especialmente dos, Senderos de Gloria, una película de guerra, y Espartaco, está tal vez el personaje cumbre de Kirk Douglas. Tenía una personalidad fuerte que lo llevaba a chocar muy a menudo con los directores. Así que en los 70 se largó por su cuenta, se arriesgó a comenzar a dirigir sus propias películas, pero no le fue tan bien en ese rubro como le había ido del otro lado de la cámara. Era un fumador empedernido. En los años 50 consumía en promedio tres atados diarios de cigarrillos. Lo abandonó el vicio de golpe cuando murió su papá a los 72 años por un cáncer de pulmón. Recibió la medalla de la libertad en manos del presidente de los Estados Unidos, la legión de honor de la República de Francia, y el Oscar que no consiguió en una película en particular, le llegó en forma honorífica en 1996, cuando la Academia de Hollywood reconoció toda su trayectoria cinematográfica. Bueno, ¿cuál es el contacto de esta leyenda del cine con el ajedrez? Hay un par, una famosa fotografía en la que se lo ve meditando una jugada, sentado ante un ajedrez de bolsillo pequeño, él a cargo de las piezas negras. Hay alguien parado enfrente de él, que es su rival en ese partido, nada menos que John Wayne, el gran John Wayne, que como ya sabemos, porque lo hemos charlado aquí en otro momento, era un perseverante ajedrecista. Esa foto fue tomada durante el rodaje de la película Primera Victoria, un drama bélico de 1965. Pero hay otro momento ajedrecístico en su vida, ya parte de la ficción. En la película Saturno III, de ciencia ficción, de 1980, hay una escena en la que su personaje, mientras juega una partida con el personaje que interpretaba Farrah Fawcett Mayors, le pregunta al robot que los quiere matar, ¿sabes la diferencia entre un hombre y una máquina? El poder sacrificarse. Un poco una alusión al juego del ajedrez. Bueno, Kirk Douglas, uno de los astros de Hollywood más longevos de la historia, falleció el 5 de febrero de 2020, a los 103 años, en Beverly Hills, California. Fue su hijo Michael el que vio a conocer la noticia a través de las redes sociales. Ahí puso. Para el mundo era una leyenda, un actor de la era dorada de las películas, que vivió hasta bien entrada su vejez. Un humanitario cuyo compromiso con la justicia y con las causas en las que creía, nos inspiró a todos. Pero para mí, mis hermanos Joel y Peter, era simplemente un padre. Excelente efeméride de Andrés Prestileo, dedicada a Kirk Douglas, pasó aquí por Frente al Tablero. Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9, estamos Frente al Tablero. Y junto a Carlos Hilardo, te contamos grandes historias.